hola chicos yo soy etharkery y tenemos un montón de cositas en la tienda pero un montonazo de cosas agregaron este nuevo arctic ops fara y price ya teníamos el pack anteriormente de ghost y soap aunque esta vez sale 2400 cp contra los 2000 que salía en el anterior me parece que es un poquito arriba del precio habitual tenemos la skin de fara que está bastante bien es la misma que tenemos para la campaña y también la de price que está bastante buena que bueno tarda en aparecer ahí está está bien nos trae una stalker y además una horus con toda la esquina si de camuflaje ártico tiene también un adhesivo grande también tenemos una pantalla de carga y por último una tarjeta de visita me parece excesivo el precio voy a poner un puntaje de 3 así de sencillo chicos saben por qué porque este pack debería haber venido con los cuatro operadores por 2400 cp en un solo pack y listo pero bueno quisieron vernos la jeta y cobrarnos un poquito de más cosa que me parece que está completamente fuera de lugar pack de puntaje 3 vamos con este que también es nuevo buble de tracer pack sale 2800 cp y también tengo que decir que me disgusta que trae la misma arma con las trazadoras de distinto color cuatro veces me parece que no tiene sentido que están la misma arma cuatro veces y además una broxite furia aperlada vamos a ver qué es lo que trae tenemos acople boca de cañón mira culata y una empuñadora trasera después tiene este efecto de desmembramiento que se llama trazadoras de tapioca y desmembramiento de caos de té con leche y tenemos el efecto en violeta también tenemos el efecto en distintos colores en rosa amarillo y en verde tiene también esta broxite que nos va a traer una mira empuñadora trasera pisa de repuesto acople y boca de cañón con las trazadoras de tapioca y desmembramiento también de caos de té con leche que se ve así tenemos un adhesivo grande otro adhesivo grande calcomanía de arma y por último pantalla de carga y tenemos la skin para dock heavy que está bastante bien es una de esas típicas skins de pro player vemos que tiene comida china atrás no sé sorbetes y demás boludeces agregadas a la skin el precio es de 2800 cp no me parece que valga esto le voy a poner un puntaje de 6 las trazadoras están bien pero repetir el arma cuatro veces la misma arma con distinto color nada más que para cobrarte los 2800 cp me parece que es un despropósito no están malas armas pero además tenemos por 2400 cp este nuclear family ultra skin mastercraft tenemos por un lado una skin para swagger y otra skin para scorch que es la misma skin pero la vamos a poder utilizar de las dos facciones para tenerlos en los buenos y los malos si estamos jugando en el multijugador eso está bastante bien me gusta vamos a ver la skin la skin es la misma para ambos lados tenemos esta skin para scorch tiene la cabecita y toda cortada sin boca una especie de cabeza verde y fluorescente un montón de mochilitas pelotudeces cables por todos lados no está nada mal está bien está bien me gusta además tenemos una ram 9 subfusil tiene trazadoras de secreción séptica y desmembramiento de ataque ácido que vamos a ver cómo es el efecto desaparece como el de la tapioca pero en color verde tenemos un ataque volver que tiene la misma trazadora secreción séptica y desmembramiento de ataque ácido vamos a ver cómo se ve exactamente igual está bastante bien la mirada de 2.5 tenemos cañón acople empuñadora trasera curata y para de contar va a tener una inspección especial que creo que se fija en este bichito que tiene acá en el cargador tenemos adhesivo grande calcomanía de arma calcomanía de arma otra vez y por último pantalla de carga sale 2.400 cp está bien me gusta está en precio le voy a poner un puntaje de 8 porque las armas están bien el efecto está bien tiene una skin para cada bando y me gusta mucho eso además de que la skin está bastante buena es cool cool así que mi puntaje para este pack es un 8 tenemos este tracer pack zodiac cancer pro pack este pack está bueno porque sale 20 dolaracos pero 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 nos va a traer los 2.400 cp para que usemos en otro pack si queremos además nos trae esta skin para corso ahí apareció tenemos esta skin de cáncer justamente mi signo zodiacal no está mal no está mal no está mal no está mal hubiera preferido que tenga una especie de tenaza por algún lado pero no la tiene solamente tiene la parte de la espalda que parece un cangrejo y el casco ese medio raro no está mal la skin tenemos un attack eradicator que también tiene bastante facha tiene trazadoras de constelación ok no está mal cuando dispara tiene la constelación de cáncer ok está bueno está bueno además nos trae una así de windar con el kit de ametralladora ligera ok toda roja está buena efecto de trazadoras de constelación me gusta el efecto está bueno está bueno tenemos cargador acople láser culata empuñadora trasera y para decontar está bien no está mal tenemos adhesivo grande emblema calcomanía de arma pantalla de carga pantalla de carga otra vez y por último pantalla de carga zodiac o cáncer ya saben es un pro pack así que al conseguírselo con dinero real van a estar cargándose los 2400 cp y además van a tener la skin con todas las cositas que trae este pack está bastante bien le voy a poner montaje 7 porque si no sos del signo de cáncer mucho mucho no te va a gustar aunque vas a conseguir de los 2400 cp esto es todo lo que estuvieron agregando en la semanita que estuve medio desaparecido porque fue mi cumpleaños y varias cositas para hacer pero también agregaron este pack kung fu warrior que no me aparece en la lista lo vi de casualidad y me parece que está bastante buena esta arma porque tienen un dragón una grulla y un tigre creo que es eso digamos que tenés a los cinco furiosos en el arma además tenemos una olga 26 también que tiene un dragón y un tigre y está muy buena la verdad que está muy pero muy buena la animación que tiene esta arma está genial sale 1400 cp además va a tener un adhesivo grande pantalla de carga y por último una ficha de porquería de xp doble de una hora para armas sale 1400 cp me parece que está bastante bien lo hubiesen puesto trazador así este pack estaba genial verdaderamente muy bueno le voy a poner un 7 aprobado por el precio y porque esta skin de la olga está muy pero muy buena y en fin chicos eso es todo lo que se agregó en la tienda esta semanita espero que el vídeo les sirva para ver si se consiguen alguno de estos packs o no si el vídeo te gustó suscríbete deja tu like y nos vemos en las guerras venideras adiós